mi hermanito soporte mi locura de nuevo ha sido la causa de diferentes reacciones en las redes sociales ya que el varón hizo una publicación una promoción una promoción de indiscutiblemente controversial porque de una u otra forma no algo así una 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 promoción así pues se haría controversial por dos razones número uno por el verdad en la postura que ellos han tenido en su predicación con respecto a la vestimenta de la mujer y número 2 número 2 a que ellos bueno él cuando estaba con felipe ellos hacían mucho énfasis en que en que yo no vendían promociones no hacían promociones no sé en qué contexto sucedió esto tal vez pasó por ahí fue hacen hallarlo o tal vez lo contactaron mire le vamos a entender y soporte un tipo muy muy empático muy afable y arrancó para ya no se imaginaba eso grabaron eso así el novio cómo iba a quedar el vídeo verdad porque creo que si se editaba de otra forma también él podía salir menos perjudicado pero bueno el fin es que por esas dos razones no se ve como se hace controversial porque se ve como contradictorio a lo que él ha querido proyectar no pero vamos 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 a dar una breve explicación ahora vamos a ver el vídeo primero mire qué quesito mire mire otra locura otra locura otra dimensión wow no se deja llevar de la adaptación varón no varón en verdad esto es otra delicia pero es el fruto prohibido y yo no encuentro en eso no entiende la biblia dice claramente según el libro de mateo capítulo 5 a la altura del versículo 28 y 29 dice que cualquiera que mira una mujer ve cualquiera que mira una mujer para codiciar la dice que ha adulterado oa fornicado en su corazón el problema es que hay mucha gente que mire y codicia y la lleva a la cama en su mente escucha claro fornican en su mente son unos sicarios y son unos psicópatas me entiende ahora bien hay momentos que no debemos ni de mirar porque hay una mujer el ministro hasta hasta te saca de comunión miren a lo que me refiero por ejemplo si a la hora de dar el mensaje ellos se enfocan en si a la hora de dar el mensaje ellos hacen un close up en soporte y ya quitan el trasero de la muchacha que está ahí se siente que aunque es una promoción el enfoque ahí del vídeo es la palabra que está dando soporte no una vez el profeta el profeta wilfred vela wilfred el profeta wilfred así uno vídeo así que poníamos que moviéndolo a nadie de repente ven y te da una palabra y hoy obviamente la gente lo criticaba pero pero bueno por lo menos como que el enfoque del vídeo se veía como en la palabra pero aquí es inevitable usted está viendo este vídeo y no mira por lo menos cuatro o seis veces esa licra morada que está ahí me entiende luego de esto mi hermanito soporte pidió una disculpa pidió una disculpa aquí también si tengo el vídeo aquí pero aquí mismo tengo el vídeo de soporte pidiendo su disculpa su respectiva disculpa escuchen a soporte familia aquí diga de una manera especial de habla su hermano josé alberto conocido como soporte mi locura la paz del señor sea con cada uno de ustedes y amén ese nombre de cristo glorificado por este medio yo quiero aclarar lo que sucedió realmente amén en cuanto a la promoción que soporte mi locura estabas haciendo amén la promoción que estaba haciendo amén al restaurante la delicia en lo cual sale una joven ahí con un vestuario provocativo un vestuario no adecuado conforme a la sana doctrina y yo quiero aclarar y a la vez humillarme en cierto punto me entiendo porque lo bueno es reconocer ese nombre de cristo glorificado dios saben dios sabe que en mi corazón lo que estaba también por medio de esa promoción lleva el mensaje entiende entiende si ustedes se fijan muy bien que cuando sale la joven amén el ministro dice el dueño del restaurante de soporte cuidado con esa tentación que los otros yo les diese es el fruto prohibido esto una delicia esta comida que yo me estoy comiendo parece el fruto prohibido y ahí mismo si te la biblia que se encuentra en ese versículo bíblico más o menos ella de mateo ustedes ustedes ven más o menos ya él explica no y él dice básicamente lo que él está diciendo que se humilla en cierto punto en cierto punto se humilla y pide disculpas siéndole honesto familia soporte sabe que mío que le da lo mío que le tengo una presión somos amigos de que que para nadie que que hablamos todos los días tú sabes pero él sabe que yo le tengo un cariño que es sincero que es real y en todo lo que uno le pueda colaborar no lo hace creo en su ministerio creo en él él sabe que lo que él sabe que no es mueca pero aquí realmente pues o sea no le no le favoreció y más y más en este momento que le está donde la atención está sobre él me entiende la gente no está en felipe felipe en esto estaba ahí de que de que fronteando de que la gloria de dios de que de que de que una publicación edique con con alcance larguísimo la gente no está en ti felipe la gente está en soporte esa es la realidad entonces al ser soporte la la principal figura ahora mismo de todas esas personas de ese movimiento a él no le convenía hacer eso ni a mí me sale eso que soy un cristiano rural como dice como dice bullying 47 y entiendo que independientemente la intención de su corazón al predicar al poner la palabra la disculpa debió ser un poquito más intensa humillarse completamente me humillo discúlpenme tal vez la intención mira esta pero lamentablemente lo que salió proyectado fue esto le pido disculpas y ya y dejarlo ahí creo que hubiera sido ahí un mejor manejo lo que si mi hermanito soporte debe de entender es que él no debe de coger presión de nadie porque porque inmediatamente salieron a un roble a eso se estaba esperando cualquier errorcito que soporte cometiera eso se está esperando iba a salir aún a decir o felipe a decir míralo ahí porque te fuiste de la iglesia de nosotros ahora mira mira cómo te está comportando mira mira te está perdiendo soporte me entiende ese es el discurso de un líder narcisista manipulador un líder dictador un líder diabólico que piensa que él es la salvación ese es el discurso de un líder que hace innecesaria la sangre de cristo y los méritos del mesías en la cruz del calvario porque él entiende que la salvación no está en jesús él entiende que la salvación está en su congregación y bajo su dominio y bajo sus criterios y bajo lo que él entiende que como él entiende que se deben de hacer las cosas me entiende entonces yo prefiero yo prefiero equivocarme porque no hay nada de malo en equivocarse excepto por las consecuencias de los errores pero de las equivocaciones se aprende un montón yo prefiero equivocarme vivir y equivocarme que vivir limitado a la opinión a la opinión mediocre de un líder religioso de que yo tengo que vivir así porque mi líder opina que debe de ser así yo soy de los jóvenes que dejó de hacer cosas simple y llanamente no porque la biblia decía que era pecado sino porque al pastor no le gusta que hagan eso porque es esto dios mío entiende entonces aún lo que eso es un irresponsable al al dejar ese comentario ahí sin aún verdaderamente fue un pastor sintiera compasión sí sí sintiera misericordia le doliera en su corazón era guau dios mío me entiende eso eso lo que hace un verdadero no sintiera de que vergüenza de que guau soporte que bajo has caído guau que sí es que de esa manipulación que usted lo que quiere manipular muchachos déjese de eso y al final del día mi gente en conclusión lo más importante que tenemos que entender que independientemente el vídeo no le favorezca a mi hermanito soporte mi locura al final del día él está él está dejando un mensaje porque digo esto porque se supone se supone que las escrituras deben de guiar nuestros comportamientos y qué dicen las escrituras que dice el apóstol pablo filipense capítulo 1 del 15 en adelante se lo puedo poner en pantalla para que lo leamos junto y de todo déjame ver lo puedo compartir aquí a lo que no me sale la opción de compartirlo pero pero se lo voy a leer para que ustedes vean que lo que miren filipenses 1 15 algunos a la verdad predican a cristo por envidia y contienda oiga esto algunos predican a cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio que pues que no obstante de todas maneras oiga esto de todas maneras o por pretexto o por verdad cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún o sea el apóstol pablo está diciendo si es cierto que mucha gente predica sobre el mesías con malas intenciones es cierto que mucha gente no lo hace con la mejor voluntad posible es cierto que algunos lo hacen por contienda otros por envidia otros por buena voluntad otros porque realmente quieren predicar pero no importa cómo lo hagan lo importante es que el mesías sea anunciado lo importante es que cristo sea anunciado y ese debe ser yo que estoy que trato de ser puro verdad trato de sacar lo bueno de esto porque eso lo que me dice la biblia dice en esto pensar dice dice que si no me recuerdo aquí mismo en filipenses trata de pensar en esto y te da una lista de cosas positivas en las cuales pensar y luego te dice examina lo todo reten lo bueno y desecha lo malo entonces cuál es mi trabajo aquí como creyente si yo creo en la escritura y quiero obedecer la escritura mi trabajo como creyente es ver este vídeo y mirar que ciertamente no le favorece a él hacer eso pero fue una oportunidad que él tuvo para introducir el mensaje y lo hizo entiende él lo hizo lo malo es ese trasero pronunciado que hay ahí eso lo desecho y me quedo con el mensaje que él que le está transmitiendo ya eso lo que me dice la escritura que yo tengo que hacer pero la verdad la verdad es que ustedes quieren defender las escrituras pero no quieren vivir vivir conforme a la escritura nosotros queremos hacer lo que nos da nuestra gana la escritura presenta en un procedimiento cuando alguien te ofende a alguien te ofende acércate a él habla con él alguien ofende a nosotros de una vez para las redes sociales capture vídeos que yo creo cuantos líos problemas controversia me entienden entonces ahí 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 en esa parte señores estamos mal si la biblia dice en esto pensar que eso aquí me invito eso está aquí me invito en filipense y luego vamos a buscarlo aquí espérate miren estos señores para que para que para que para que nos quedemos con esta con esta reta a 85 que guatira a 95 pero 85 la bate batalló déjame ver filipense 4 mira esto reina valera para tapar gata mira esto vamos a leer aquí vamos a leer aquí vamos a leer dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar lo que aprendiste y si recibiste y se oíste si vistes en mí hacer esto hacer y el dios de paz estará con vosotros hoy es lo que dice la escritura hoy es lo que dice la escritura todo lo verdadero todo lo honesto todo lo puro todo lo todo lo amable en esto pensar dime dime si una persona como felipe dime si una persona como un aún dime si una persona como el faraón dime si una persona como todos estos pastores que parecen payasos predicando que mencionan 70 veces al diablo que viven hablando cosas negativas en su predica que viven hablando cosas negativas sobre todos o todos o todo del diablo todo en esto todo todo del diablo todo es malo todo esto todo aquello dime si esas personas continuamente tienen pensamientos de cosas verdaderas de cosas honestas de cosas justas de cosas puras en su corazón porque no lo vemos hablando de eso no lo vemos hablando honestidad no lo vemos hablando cosas puras todo el diablo todo es injusticia todo es maldad todo el demonio todo que sí o qué me entiende entonces mi deber como creyente es examinar esto que hizo soporte retener lo bueno y desechar lo malo ciertamente mi hermanito soporte puso puso un huevito ahí debió debió por lo menos manejar lo mejor trata de tomar más control de la publicación aquí no puedo venir y que a defender lo adrede realmente cometió un errorcito me entiende pero mi responsabilidad como creyente es enfocarme en lo positivo que que lo positivo que él dejó un mensaje ahí y como dice la escritura sea por contienda por verdad por mentira por envidia por lo que sea lo importante es que el nombre de cristo sea anunciado me entiende lo que le estoy diciendo entonces familia tienen para adelante muchas bendiciones para todos su hermano félix aquí no les saluda y le bendice suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido bendiciones